¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les invito a que disfruten de este masaje. Es afrodisíaco con frutas. Comenzamos con esta fruta que es excelente. Vamos a rociar todo. Es un esfoliante y es muy rico para la piel. Toda la vitamina que tiene esto absorbe la piel. Es delicioso, es un esfolico relajante. Un esfolico delicioso. Aquí vamos a pasar a la próxima fruta que es el mango. Este mango es con las fibras que tiene. Le ayuda a relajar la piel. Es excelente. Y este momento está disfrutando de esta delicia. Vamos a relajar las piernas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!